En estos terrenos se va a hablar de historia. Y con este parque va a terminar contento todo el mundo en España, salvo los que quieren torcer o inventarse la historia. Pero el que crea en la historia, el que crea en España, y esto lo digo, créanme, desde una perspectiva absolutamente plural, terminará encontrando que lo que hoy hacemos aquí es realmente importante para el país.